4 minutos, 1 segundo, eso es lo que ha durado este tercer encierro protagonizado por los toros de José Escolar, que en un principio, aquí estamos viendo imágenes que no hemos visto en el directo, con ese toro que se ha quedado rezagado en la cuesta de Santo Domingo, en el mismo punto donde el año pasado se quedó. Prácticamente ha sido un calco de lo que había sucedido el año pasado. Luego lo vamos a ver mejor en las repeticiones, seguro. Bueno, 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 ¿cómo buscaba? Bueno, este toro, han salido los 6 toros del corral. Bueno, aquí ven cómo estaba invistiendo en la parte final ya de la cuesta de Santo Domingo, en la parte derecha. Ha cogido un mozo, lo ha levantado, este tiene jornada, seguro. Bueno, pues se ha vuelto exactamente en el mismo punto que su compañero el año pasado. Ha vuelto hacia abajo, nosotros hemos seguido narrando el encierro en imágenes, a la vez que iba avanzando poco a poco. Y ahora estas imágenes que estamos viendo son de este toro que, por lo que acabo de ver, ha pasado los cabestros Escoba. Se ha quedado solo. Ha habido hoy un momento en el ayuntamiento, que se ha fijado en esos mozos de la parte izquierda del vallado. Me imagino que habrá estado, pues, 20, 40 segundos en la cuesta de Santo Domingo. No sé cómo, luego lo podremos ver. Ha subido con aquellos cabestros Escoba que están al fondo del plano, los ven ahí arriba. Y bueno, luego allá en la calle Estafeta también los ha abandonado a ellos y ha corrido en solitario toda la calle. Muchísima gente, gente tocándole los pitones, prácticamente se los comían hoy a los toros. Ha sido increíble. Es sábado, hay mucha, mucha gente. De nuevo, caída en Mercaderes. Y caída de tres, creo que tres han resbalado aquí al tomar la curva en la calle, en la calle, comienzo de la calle Mercader, la calle Estafeta. Y bueno, pues hemos tenido un encierro. Ahora lo que estamos viendo es la manada principal, que ha sido la primera, con cinco animales, cinco toros. Ahí los ven cárdenos, como estábamos diciéndoles antes. Muchísima gente, vean la cantidad de gente, el braceo, los golpes, los empujones entre los propios corredores para tratar de conseguir un sitio, esos caros sitios, justo enfrente de las... fíjense los golpes que había unos con otros. Vamos a ver la imagen en la que el toro se da la vuelta, ese toro que se ha quedado rezagado. Fíjense que ya ha salido un poco rarito, mirando a los lados, ¿verdad? Que lo hemos comentado tú y yo. Y prácticamente en el paso de Zebra lo vamos a ver. Bueno, ahí se ha quedado. Y vuelta para atrás. Exactamente fotocopia de lo que sucedió el año pasado. Claro, este año no ha sido exactamente lo mismo, porque no le han abierto la puerta, no ha llegado a bajar hasta abajo. Estaba aquí dando vueltas. Bueno, a ver, vamos a ver si ha bajado o no ha bajado hasta la misma puerta. La carencia, lógicamente, será de ir de nuevo. Los cabestros han sido, me imagino... Han sacado rápidamente, claro, a los cabestros Escoba, y con ellos me imagino que habrá subido la cuesta de Santo Domingo hasta ese punto en el que hemos visto la cornada que ha dado a un chico al final de la cuesta de Santo Domingo en la parte derecha, que ya se ha desentendido de los cabestros. Luego sí, los ha alcanzado en esta feta y luego los ha sobrepasado, porque luego la carrera de este toro ha sido prácticamente de medio kilómetro en completa soledad. Y, por cierto, muy noble, porque lo que le han hecho en estos últimos 150 metros, y hacía muchos años que no lo veía, es que solo faltaba alguno que se subiera encima. Le han tocado los cuernos, la textud, el lomo, por detrás, por delante. Lo que nunca se debe hacer, de una forma increíble, con un toro solitario, con un toro de esta ganadería, con... Bueno, 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 el riesgo que supone una actividad de este tipo es... Y luego eso sí, mire, caídas, eso en esta feta ha habido muchas, muchas caídas. Ahí han caído cuatro, me parece. Luego ha caído uno de los toros de José Escolar, uno que iba en cabeza. Había muchísima gente y ha habido bastantes, bastantes caídas en este punto. Mira, 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 el golpe que se ha pegado es verdad, este mozo. Tenía un toro caído delante, no lo ha visto, y realmente ha caído sobre el lomo del animal. Aquí se había descolgado un poquitín uno de los toros de José Escolar. Y aquí vemos uno, dos, el tercero que salta sobre ellos, bueno, ha sido una entrada, como decías tú, con resbalón, con golpecito en el suelo. Y bueno, aquí tenemos ya planos de la calle esta feta, como, bueno, pues están los muchos mozos agarrados al lomo del toro. En este plano que tenemos de la parte trasera, en el que se ven todos esos detalles. Seguimos viendo las imágenes, pero vamos con la primera valoración de heridos. Ana Valencia, por favor. Buenos días, como cada mañana, ahora en este momento, el portavoz de Cruz Roja, José Aldava, nos va a dar ese primer avance de parte de heridos, José. Pues de momento, cinco solicitudes de traslados al complejo hospitalario de Navarra. Una herida por hasta en el brazo izquierdo y tórax en el tramo de ayuntamiento. En el tramo de mercaderes, una contusión en columna, en esta feta, al final de la calle, en el puesto de Esposimina, un traumatismo en cabeza y una herida por hasta en brazo izquierdo. Y aquí en el tramo de telefónica, hasta el momento, una contusión en cara. Vemos que todavía estáis recibiendo datos, ¿no? O sea, que no podemos cerrar este parte. No se puede cerrar hasta que el dispositivo no esté cerrado del todo. Bueno, pues ahí está ese primer avance de heridos. Bueno, pues efectivamente, has visto un herido por cornada en el brazo en la zona de telefónica y un herido por cornada también en el brazo y en el abdomen en la zona de Santo Domingo, que es ese que hemos visto claramente con este último, con este sexto toro. Fíjense lo que les decíamos, fíjense al toro solitario cómo se puede correr así. Es increíble, es increíble. Ha estado metros y metros y metros este mozo agarrándole primero del cuerno, luego le ha apoyado la mano en el destuz. Mientras tanto, por detrás también había otros. Ahí lo ven, ahí lo ven continuamente, continuamente. Es la nobreza de ese animal que puede matarlo con mover solamente la cabeza. Es increíble. La violencia. Nunca termino de sorprender. Que lleva ese animal a agarrarse al pitón, es que te puede mandar. Claro, claro, claro. Es tremendo, es tremendo las cosas que se ven. Vamos con la repetición completa. Bueno, pues ahora vamos a ver, completo el encierro, que ha durado, les recuerdo, cuatro minutos. Con este incidente se ha alargado más y ha durado cuatro minutos. Bueno, aquí ha habido una indecisión. Ahí lo ven, el cabestro se ha parado, toda la manada se ha parado. Bueno, ahí se han perdido unos cinco o seis segundos hasta que todos los animales ya han salido a la calle. Ya salía muy distraído este toro, fíjense cómo miraba ahí el pastor. Pero ese no es el que se ha quedado. Si nos fijamos ahora, ahora cuando gire la cámara, ahí lo tenemos. Es este el penúltimo. Y en cuanto ha visto las primeras personas, se ha dado la vuelta. Bueno, pues luego es lo que ha sucedido, lo que hemos visto, como ha estado ahí deambulando por la zona primera de la cuesta de Santo Domingo, en la que, por cierto, el encierro de estos otros cinco animales no ha tenido nada destacable. Incluso ha sido un encierro relativamente limpio para lo que suele ser habitual en este punto, en el que la violencia de la carrera y la velocidad de los astados hace que se produzcan muchas, muchas caídas. Ya estaban llegando a la plaza del ayuntamiento los cinco, aquí repito, cinco toros de José Escolar y los seis cabestros. Y la verdad es que en el encierro de esta parte no ha habido nada que reseñar. Luego sí en la calle está feta, lo veremos. Pero previamente vamos a ver ese resbalón en la entrada de la curva, los dos primeros animales. Ahí están, otro les ha pasado por encima, ahí está pasándole por encima. Y había un momento desconcierto que parecía que la manada se podía romper. Aparte, otro de los toros ha embestido a dos mozos que tenía delante. Pero no, luego se ha ido recuperando y se han incluso cerrado un poquitín más de lo que ahora está la manada a lo largo de esta calle, de esta feta. Sí caídas, ahora vamos a ver, creo que ha sido en este punto, en el siguiente corte de cámara. Varios mozos, ahí tenemos dos, tres que han caído. Ha habido bastante, ahí tenemos cuatro o cinco, han sido pisoteados por toros y cabestros. En uno de los momentos, vamos a decir, más complicados de lo que era la manada principal. Este mozo ha rodado por encima del cuerpo de uno de los toros que tenía cruzado y caído delante. Y ahí tenemos muy apretados los mozos metiéndose en los sitios que casi no había prácticamente lugar para estar con ellos. Y bueno, ha sido una carrera en ese sentido sucia. Vean, este era el comienzo de manada, como el primer toro arropado por los cabestros. Aquí tenemos el segundo y aquí sí que se habían abierto un poquitín más. Los últimos 125, 150 metros, esa manada compacta de la calle esta feta ha desaparecido. Muchas caídas, también caídas habrá en la entrada al ruedo. Es que ha habido hoy bastantes caídas en estos lugares. Los toros han sido rápidos. Hasta aquí el encierro era normal, de velocidad y de tiempo. Lo que pasa es que luego ha sucedido lo que ha sucedido y hemos tenido un encierro de cuatro minutos. Este es el toro que se había quedado. Había perdido los cabestros escoba. Ha hecho un amago ahí en la plaza del ayuntamiento, pero ha cogido velocidad a lo largo de esta feta. Y ahí lo ven al fondo, los cuatro cabestros escoba. Finalmente, menos mal, se ha juntado con ellos. Ha ido atropellando gente a lo largo de la calle Mercaderes. Y luego ya en la calle esta feta, más o menos creo que hacia la mitad, ha estado corriendo con los cabestros. Mucho más arropado, más tranquilo, teniendo en cuenta el peligro tan enorme que representaba este toro solitario desde el comienzo del encierro. Les recuerdo que ha sido un calco de lo que pasó el año pasado. Increíble. No podíamos creérnoslo, ¿verdad? Los dos aquí comentando. Ha posibilitado muy buenas carreras en este tramo de esta feta. Sí, señor. Era un toro rápido. Mire, ya había ganado distancia los cabestros y aquí ya empezaban a toquitearlo. Pero han sido carreras bonitas. Lo que pasa es que luego esto se ha ensuciado mucho más ya en la última parte del encierro. Cuando el toro llegaba a la zona vallada, justo aquí debajo de donde estamos nosotros en Telefónica, cómo prácticamente se comía el toro. Y fíjense la fijeza que llevaba hacia adelante. Nada de mover la cabeza, nada de mirar hacia los lados, nada de lanzar derrotes. Increíble, véanlo. Manos por la derecha, por la izquierda. Ahora veremos otro mozo. Ahí lo tenemos agarrado al pitón izquierdo. Ha estado corriendo bastante rato. En fin, estos últimos metros sí que han sido de una carrera fea. Esto no es un encierro, esto es otra cosa. Fíjense, lo cerca que corría la gente. Se comían el toro prácticamente. Otro la agarraba del rabo. En fin, un festival. Desgraciadamente ha sido un festival estos últimos metros. Las cámaras de seguridad, imagino que habrán cogido muchos momentos y muchas infracciones que tendrán, espero que, su multa. Otra cosa es localizar ahora esos corredores a partir de las 8 y cuarto, 8 y 20 de la mañana. Sí, porque no suelen ser los corredores habituales. Es más complicado, desde luego. Y bueno, cuando ya ha metido este último toro, era cuatro minutos exactamente. Gracias.